57 funcionarios judiciales están contagiados de COVID, así lo anunció el presidente del órgano judicial Edil Robles. El 30 al 35% de las salas, juzgados y tribunales están cerrados por el rebrote de la pandemia. ¿Qué es lo que está realizando el perjudicial respecto a la pandemia que se vive en el departamento actualmente? Muy bien, primero agradecer la presencia de ustedes aquí en el Tribunal Departamental de Justicia. También puede indicar que se están realizando todas las actividades de la manera más oportuna y prudente también. Se está cumpliendo con el protocolo de bioseguridad, en primer lugar, para que de esta manera se puedan tomar todas las medidas, o se están tomando todas las medidas preventivas a los fines de que la ciudadanía que se apresiona a los distintos despachos pueda tener, en este caso, el respaldo y de alguna manera la seguridad de apersonarse a verificar sus trámites y continuar con los procesos. Por otra parte, indicar que es cierto que el COVID ha afectado y hay funcionarios judiciales, hay jueces, hay otras autoridades que de alguna manera han dado positivo al COVID. En este caso, estas personas están cumpliendo con la baja médica y asimismo también se están tomando las medidas de aislamiento. Por lo que, en ese orden de cosas, vale la pena decir que si un juez está y ha sido contagiado con el COVID, inmediatamente pasa al siguiente número, y si se diera el caso que también estuviera en las mismas condiciones, pasaría al siguiente, esto con relación a los jueces. Si algún funcionario que trabaja en la oficina con el juez tuviera, también hubiera sido contagiado, entonces, en este caso, la autoridad jurisdiccional lleva a las audiencias y las lleva vía teletrabajo, porque tenemos el aislamiento. Se están haciendo todos los ajustes, se está trabajando más aún para que el teletrabajo sea de una manera más rápida y más eficiente, porque no nos olvidemos que son muchas audiencias que se llevan a cabo. Y aquí vamos a saltar también, y vamos a poner como ejemplo la...